Nuestra presidenta, Rajin Ghali, al que deseamos un pronto reestablecimiento de su enfermedad. Los torturadores son el Maxey. Las hermanas Fatma y Mamía, que estuvieron 16 años en las cárceles de Calat Maguna y Tasmamert, que sus padres fueron descuartizados literalmente delante de ellas para poder enterrarnos en las fosas comunes de la cárcel de Calat Maguna, como cientos y miles de saharauis desaparecidos, como cientos y miles de saharauis torturados, como la presión que está habiendo ahora sobre los saharauis en los territorios ocupados, como el ojo que le sacaron a Sultana Hayat, como la violación que ha sufrido Sultana Hayat el otro día en su casa. Esa historia no la podemos olvidar, no la olvidamos, no la podemos aceptar, no vamos a permitir que la prensa española, la agencia EFE, la INDA, todos sus amigos, cambien la historia, que no es como ellos la quieren hacer. Los torturadores son el Maxey, el gobierno marroquí, estos hijos indecentes de Marruecos, que torturan también a su pueblo, que como se ha dicho, lo usan como animales para que se vayan a morir al Estrecho, se vayan a morir a Canarias, que pierdan la vida en el mar o los usan para que invadan Ceuta, Melilla, como si fueran animales. Esta gente del Maxey son los torturadores, no lo vamos a permitir que nos cambien la historia. Tenemos aquí, por tanto, un reto muy importante en España. Marruecos está tratando de que España reconozca la marroquilidad del Sáhara, de que siga los pasos de Trump reconociendo que el Sáhara es marroquí. Para ello, compra a la prensa, compra a las televisiones, compra lo que haga falta, organiza, denuncia, lo que haga falta, con tal de torcer el brazo al gobierno español, para que reconozca la marroquilidad del Sáhara. Si el Estado español, el gobierno español, reconoce la marroquilidad del Sáhara, es un paso gravísimo para el pueblo saharaui, porque España, como ha dicho Manu, es la potencia administradora. El Sáhara fue español durante 100 años, era una provincia española. Nos fuimos de allí de mala manera, pero nosotros, el pueblo español, nosotros y nosotras, somos un pueblo digno, un pueblo que ha demostrado durante 45 años que la solidaridad con el pueblo saharaui nos une a los saharauis y que ha creado unos lazos que no se pueden deshacer de ninguna manera. El pueblo español es un pueblo honorable, es un pueblo que va a defender al pueblo saharaui hasta el final, por eso no estamos dispuestos a aceptar del gobierno español tampoco esta doble moral que tiene. Cuando están diciendo no se quede Marruecos, no se quede la invasión de Celta y Molina, no se quede el uso de los niños, pero a la vez están vendiendo ahora mismo una fragata, en plena guerra en el Sáhara, están vendiendo una fragata para que el ejército marroquí, y la armada marroquí la use contra los saharauis. Eso lo tenemos que denunciar, lo hemos denunciado y no lo podemos permitir. Tampoco podemos permitir que los abogados del Estado españoles estén trabajando junto a los abogados del Estado francés en las Naciones Unidas a favor de las tesis marroquíes y obligando a la Unión Europea, tratando de que la Unión Europea cambie su posición sobre el Sáhara occidental. No se lo vamos a permitir. Y por otro lado, también quiero dirigirme desde aquí al pueblo marroquí, y le tengo que decir al pueblo marroquí que esta no es su guerra. Esta es la guerra del Maxén, la guerra de los ricos, la guerra del rey que vive en París, la guerra del rey que es un sátrapa, pero no es la guerra de los pobres señores y señoras de Fez, de Marrakech, de Mecnés, de Tantán, en absoluto, sus hijos van a ir a Moreira al Sáhara, a un territorio que no conocen por nada, por el capricho de un señor, le digo al pueblo marroquí, no vayas a esta guerra, esta no es tu guerra, esta es la guerra de los que te están maltratando, de los que te echan en pateras a morir en el estrecho. De la unidad de todos nosotros, de todo el pueblo español y de todos los pueblos dignos del mundo, para defender la causa saharaui, que también es la causa palestina, que también es la causa de los luchadores de Colombia, porque es la causa de la dignidad. Y si me lo permitís, quiero recordaros que tenemos que estar juntos, y en este momento yo quiero recordar una anécdota de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano recordaba en el Ferro Social de Porta Alegre, que hay nosotros, en nuestras lenguas, en el español, o en el inglés, o en el francés, o en el catalán, en la lengua que sea, la palabra que más usamos es yo, yo, yo. Pero hay una tribu en el Amazonas, la palabra yo no existe, solo existe la palabra nosotros. Nosotros significa la unidad. Nosotros, él pidió al público, al público que estábamos en el Polideportivo de Porta Alegre, que le acompañáramos a decir la palabra bis, bis, que era la palabra que significa nosotros en la lengua de esa tribu del Amazonas. Pero yo quiero pediros a todos nosotros, que en nombre de esa unidad, que todos tenemos que mantener para ayudar al pueblo saharaui a conseguir su libertad, gritemos todos juntos la palabra NAGTA, 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 que significa nosotros en Hassanía. Por favor, todos juntos, NAGTA, 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 NAGTA. ¡Viva el Sahara Libre! ¡Viva el Sahara Libre! ¡Sahra! ¡Nibertad! ¡Policario! ¡Nibertad! ¡Sahra! ¡Nibertad! ¡Policario! ¡Nibertad! ¡Nibertad!